Aquí tenemos una matriz en la cual tenemos las ventas por artículos y nos solicita que sumemos las ventas de todos los artículos de la marca Pelican. Entonces, ¿qué es lo que nos solicita? En ventas, nada más que sumemos lo que viene a ser la marca Pelican, es decir, que debe sumarme entonces lo que estoy sombreando, ¿no? Nada más que estos datos. Muy bien, a ver, entonces, he seleccionado lo que viene a ser la venta de la marca Pelican, entonces debe sumarme nada más estos datos. Introducimos entonces la fórmula, sumar.si, sumar.si, abrimos paréntesis, rango. ¿Cuál es el rango? Primero, ¿cuál es el criterio? Debo identificar primero el criterio, entonces, antes de establecer el rango. El criterio, en este caso, me dice que sume las ventas sólo de la marca Pelican. Entonces, ¿cuál es el criterio? Pelican. ¿Dónde encuentro Pelican? ¿En qué rango? Entonces, ahí viene a ser mi rango, no rango. ¿Dónde está Pelican? Pelican. Vemos entonces que Pelican vamos a encontrarlo en la columna C, es decir, de C2 hasta C11, vamos a encontrar la palabra Pelican. Entonces, seleccionamos. Este vendría a ser mi rango, de C2 a C11. Entonces, comillas entonces, porque el criterio va entre comillas, y aquí sí escribimos Pelican. Pelican. Cerramos comillas, coma. Y acá sí solicitamos un rango suma. ¿Por qué? Porque me están diciendo que sume las ventas del rango Pelican, ¿no? Prácticamente es una manera de describirlo, ¿no? Entonces, sería desde H2 hasta H11, ¿no? Desde H2 hasta H11. Cerramos paréntesis y Enter. Muy bien. Vamos a darle formato. Y nos establece que es 15.744.50. Veamos entonces. Seleccionamos, con Control, seleccionamos todo lo que está resaltado en amarillo. Fíjense en la parte baja. En la parte baja, en lo que viene a ser la barra de estado. Me saca un promedio de lo que he seleccionado. Un recuento, en este caso, son cuatro, ¿no? Cuatro que he seleccionado. Y vemos ahí la suma. También entonces me calcula, ¿no? La suma. 15.744.50. Entonces, está correcta mi fórmula, ¿no? Está correcta. Entonces, soltamos. Vemos entonces la suma de las ventas de la marca Pelican. Siguiente ejercicio. Súmame las ventas de todos los artículos que sean de la marca Artesco. Igual entonces, sumar puntos y, abrimos paréntesis, el rango y el criterio. ¿Cuál es el criterio? Artesco. ¿Y en dónde lo encuentro? ¿En qué rango? Aquí, ¿no? En C2 hasta C11. Coma. ¿Qué más? La marca. En este caso, Artesco, ¿no? La marca Artesco. Comillas. Cierro entonces comillas. Y ahora, la venta, ¿no? La venta. Seleccionamos entonces de H2 hasta H11. Y nos arroja entonces el resultado. Vamos a darle copiar formato. 16.142.40. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la venta de todos los artículos de la marca Artesco. Suma las ventas mayores a 3.000. Sumemos las ventas mayores a 3.000. ¿Qué es lo que me estás solicitando aquí? El criterio. ¿Cuál es el criterio? Quiere de que de las ventas, en este caso de H2 hasta H11, solamente me sume lo que haya pasado a 3.000, ¿no? Nada más lo que haya pasado a 3.000. Entonces, en este caso, tenemos nada más un rango y un criterio. Escribimos entonces, sumar punto sí, rango. ¿Cuál es el rango? H2 hasta H11, ¿no? Coma, criterio, mayor a 3.000. Entonces, en este caso, escribimos mayor a 3.000. Cerramos comillas, enter. Muy bien. Entonces, nos calcula 31.757.34. ¿Por qué? Porque me está sumando nada más que de ventas todo lo que haya pasado de 3.000. Costos. Nos dice que sumemos los costos, menor o igual a 1.263. Sumar punto sí, entonces. Costos. Entonces, ya menciona, ¿no? En este caso, desde I, ¿no? I2 hasta I11. Entonces, coma, menor o igual, entonces, comillas, menor o igual a 1.263. 1.263. Y cerramos paréntesis, ¿no? Menor o igual a 1.263. Enter. Muy bien. Entonces, nos calcula 2.450. Eso viene a ser, entonces, los costos menor o igual a 1.263. Muy bien. Hemos visto, entonces, lo que viene a ser la función sumar punto sí. Regresamos, entonces, a nuestro ejercicio. Y aquí, por ejemplo, me solicita que promedie las ventas de todos los artículos de la marca Pelican. Pelican. Igual, promedio, punto sí. Abrimos paréntesis. ¿Y qué es lo que me está solicitando? Que promedie las ventas nada más que de la marca Pelican. Entonces, ¿dónde se encuentra Pelican? ¿En qué rango? Aquí, ¿no? Aquí vamos a encontrar, entonces, el rango. De C2 hasta C11. Coma. ¿Cuál es el criterio? Pelican, ¿no? Pelican. Cerramos comillas. Y, por último, las ventas, ¿no? Las ventas. Seleccionamos, entonces, de H2 hasta H11. Y, por ejemplo, acá también puedo cerrar la fórmula. Me voy a estar subiendo y bajando. Puedo cerrarlo acá. Entonces, cierro lo que vienen a ser los paréntesis. Enter. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el promedio. De las ventas de todos los artículos de la marca Pelican. ¿Qué más? Nos solicitan promediar las ventas menor a 5.000. Entonces, ¿cuál es mi criterio? 5.000. ¿De quién? De ventas, ¿no? Entonces, rango viene a ser ventas. Pero, menores a 5.000. Entonces, colocamos promedio. Punto sí. Rango. Me solicita el rango. ¿Cuál es el rango? Ventas. Acá mismo lo vamos a realizar para no estar bajando. Coma. Igual. ¿Qué nos decía? Menor a 5.000. Muy bien. Menor a 5.000. Cerramos comillas. Cerramos paréntesis. Enter. Listo. Entonces, aquí nos ha calculado el promedio de ventas menor a 5.000. Muy bien. Entonces, hemos visto promedio. Punto sí. Y sumar. Punto sí. Y para ello, entonces, vamos a ir al ejercicio 2. En ejercicio 2, aquí tenemos la boleta de los alumnos del colegio Ramón Castilla, en el cual nos solicita que concatenemos primero sus nombres y apellidos, porque están separados en campos. Vamos a realizar un promedio. Un promedio de sus cuatro notas. Vamos a hallar aquí un cuadro resumen de las notas más altas y bajas, promedios. Y también un promedio general con un criterio. Muy bien. Entonces, lo primero que debemos hacer es concatenar nombres y apellidos. Igual, nombre, ampersand, vamos a introducir aquí un espacio, ¿no? Para que nos dé espacio Daniel, después que siga pinto, un espacio. Entonces, espacio, introducimos espacio entre comillas, ampersand, pinto, ampersand, espacio, ampersand, y por último, acosta. Enter. Muy bien. Entonces, tenemos Daniel Pinto Acosta. Ya hemos realizado y simplemente hay que jalar la fórmula. Jalamos la fórmula, pero ha cambiado nuestro formato de tabla. Entonces, simplemente seleccionamos copiar formato para que mantenga el formato original. Listo. Guardamos. Y ahora aquí nos solicita que hallemos el promedio de las cuatro notas. Entonces, igual, promedio. Aquí está promedio. Seleccionamos. Enter. Muy bien. Entonces, tenemos el promedio general. Jalamos entonces. Para mantener nuevamente, seleccionamos copiar formato. Y listo. Pero, en este caso, lo vamos a colocar a dos decimales para poder identificarlo. Muy bien. Entonces, ese es el promedio general. Vamos ahora al cuadro resumen. ¿Cuál es la nota más alta? Entonces, nos está pidiendo de todo ello, de todo este rango, cuál es la nota más alta. Y que utilizo la función max. Función max, entonces, del rango de lo que viene a ser de E5 a E18. Aquí mismo lo vamos a cerrar la fórmula. 15. Entonces, ha sido la nota más alta. ¿Cuál ha sido la nota más baja? ¿Qué función? Min, ¿no? Función min. Entonces, seleccionamos. Cerramos aquí también la fórmula. 5. Esa ha sido la nota más baja. 5. ¿Cuál ha sido el promedio más alto? El promedio más alto. Entonces, vamos a sacar, en este caso, de promedio general, el máximo, ¿no? ¿Cuál ha sido el máximo promedio? Entonces, colocamos aquí igual max. Seleccionamos. Cerramos paréntesis. Enter. Muy bien. Entonces, el promedio más alto ha sido 13.50, ¿no? Entonces, 13.5 en este caso, ¿no? Igual min, ¿no? Porque nos piden el promedio más bajo. Abrimos paréntesis. Seleccionamos. Y cerramos paréntesis. 6.75 ha sido el promedio más bajo. Guardamos entonces. Y por último, nos piden el promedio general. El cual vamos a promediar solo aquellos que tienen nota menor a 10. ¿Quieres saber cuál es el promedio de lo que viene a ser de los alumnos que hayan sacado menor a 10? En este caso, sobre el promedio general. Para ello, entonces, escribimos la función promedio.si. Y vamos a escoger el rango. En este caso, viene a ser desde i5 hasta i18. Coma. Y el criterio viene a ser menor a 10. Menor entonces a 10. Cerramos comillas. Enter. Muy bien, entonces, el promedio viene a ser 8. Y por último, nos solicitan calcular el promedio de notas mayor o igual a 10. Entonces, colocamos la función promedio.si. Seleccionamos el rango. Coma. Mayor. Igual a 10. ¿No? Mayor o igual a 10. Enter. Muy bien, entonces, tenemos ahí el cálculo. Para ello, entonces, simplemente colocamos con el mismo formato. Muy bien. Entonces, nosotros aquí hemos calculado, en este caso, la boleta de los alumnos del Colegio Ramón Castilla. Y por último, vamos a ir a otro ejercicio. En este ejercicio, tenemos la empresa Hasires por Sociedad Anónima, en el cual tenemos los datos de los trabajadores, el código, apellido, turno en que trabaja, afiliado y salario. Vamos a hallar, entonces, el total, el total de todos los salarios. Para ello, vamos a pulsar la función autosuma. Autosuma, entonces, viene a ser, como ya habíamos visto, la suma nada más, ¿no? La suma desde E3 hasta E15. Enter, entonces. Aquí también nos solicitan el salario acumulado, lo que viene a ser para los afiliados de SNP y también los de AFP. ¿Qué función utilizamos? La función sumar.si. Sumar.si, entonces, seleccionamos y vamos a establecer el rango. ¿Cuál es el criterio? El criterio es SNP. Entonces, se encuentra el rango desde D3 hasta D15. Coma, SNP, entonces, escribimos. Coma, y nos solicitan el salario acumulado. Entonces, seleccionamos todo el salario, desde E3 hasta E15. Enter, entonces. Muy bien, entonces, hemos nosotros aquí calculado el salario acumulado simplemente para los SNP. Ahora vamos a calcular el AFP. ¿Cuánto ha sido el salario acumulado para los que están afiliados en AFP? Igual, entonces, sumar.si, sumar.si, rango, ¿cuál es el rango? Lo mismo, ¿no? El rango viene a ser desde D3 hasta D15. Criterio, en este caso, viene a ser AFP. Coma, y el salario acumulado. El salario acumulado, entonces, desde E3 hasta E15. Muy bien, entonces, ahí tenemos nosotros nuestro salario acumulado para los tipos de AFP. Salario acumulado para lo que viene a ser mañana o tarde. Igual, sumar.si, ¿no? Sumar.si, seleccionamos cuál es el rango, cuál es el criterio. ¿Cuál es el criterio? Turno, mañana. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En el rango de C3 hasta C15, ¿no? Entonces, ese viene a ser el rango. Criterio, entonces, mañana. Coma, y me piden, entonces, el salario acumulado. Me solicitan que calcule el salario acumulado. Enter. Muy bien. Entonces, aquí simplemente hemos establecido el salario acumulado. Vamos a colocarlo en formato contabilidad. ¿Qué pasa si yo jalo la fórmula? ¿Es correcto hacerlo? No, no es correcto hacerlo. Primero, porque lo que me solicitan es turno tarde. Segundo, porque al jalar la fórmula, cuando ustedes jalen fórmula, tienen que tener bastante cuidado. Al jalar la fórmula, ¿qué está pasando? Fíjense que el rango de celda se ha movido, ¿no? Se ha movido. Está yendo, para este caso, hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo referencia relativa. Lo que podríamos hacer, simplemente, por ejemplo, aquí, es jalar. Jalar nuevamente los rangos, establecer los rangos. Y aquí, por ejemplo, podríamos editar, ¿no? Tarde. Tarde. Muy bien. Ahora sí es correcta la fórmula, ¿no? Por ejemplo, aquí sí es correcta la fórmula. Otra forma. Otra forma, por ejemplo, es establecer, en este caso, fijar la celda. Vamos a fijar la celda. Por ejemplo, ¿qué es lo común entre mañana y tarde? ¿Qué es lo común? El rango, ¿no? El rango es lo común, tanto para lo que viene a ser el rango, como el rango suma. Si yo copio la fórmula, vemos que necesito que siempre esté en el mismo rango, entre C3 a C15, y lo único que va a cambiar es el tipo, ¿no? El tipo de criterio. Mañana, en este caso, vemos que tenía que, por ejemplo, para acá, tendría que ser tarde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Para que no se mueva la celda, ¿qué es lo que debo hacer? Simplemente fijarla. La fijo, entonces, con F4, ¿no? F4, fijo la celda. Fijo la celda, Enter. Y ahora sí puedo copiar la fórmula o jalarla libremente. Jalo la fórmula y lo único que debo hacer, fíjense al darle doble clic, que sí se mantiene ahí las celdas, ¿no? El rango de celdas para ambos. Y lo único que debo hacer es cambiar, ¿no? Cambiar. En este caso, a tarde. Entonces, vemos ahí la utilidad de fijar celdas. Por ejemplo, cuando tenemos varios tipos, ¿no? Varios tipos de criterios con el rango y rango suma siempre sobre lo mismo. Muy bien. Guardamos, entonces, y aquí el total sería una simple suma. Usamos, entonces, autosuma y simplemente cambiamos a formato contabilidad. Y, por último, me solicitan el promedio del salario. ¿Qué tipo de función utilizo? Promedio, nada más, ¿no? Promedio. Promedio, entonces, de los salarios. Promedio de los salarios. Enter. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el promedio de salario. Muy bien, chicos. Entonces, hemos visto las funciones sumar y promedio con criterios. Es decir, sumar.si y promedio.si.